El ejército destruyó en forma controlada un tatuco que encontraron agricultores de la zona rural de Balboa en el Cauca. Las tropas de la Brigada 29 acudieron al lugar que señaló la comunidad e identificaron un artefacto explosivo. Este artefacto improvisado de 40 centímetros de largo y 3 pulgadas de ancho que había sido abandonado amenazaba la vida de los habitantes del sector. Los uniformados aseguraron que el artefacto pertenecía al grupo organizado residual Estructura 60 de las antiguas FARC. Si piensa tener su vivienda campestre, primero asesórese para no llevarse sorpresas. Esto en el futuro. Un experto de la CBC ofrece las recomendaciones que deben tenerse en cuenta antes de construir. Primero que todo debe asesorarse muy bien. El primer paso es expedir el concepto de uso del suelo ante planeación municipal y mirar si la actividad es permitida. En el caso de una construcción, para construir una vivienda, él tiene que garantizar que el uso del suelo sea la actividad permitida, que no esté en una franja forestal protectora, que no esté en un área protegida, en un área de bosque, en un área inundable. Cuando tiene la licencia de construcción, planeación municipal debe requerir que debe tramitar el permiso de vertimientos. Pero para tener el permiso de vertimientos, primero debe tener agua, ya sea de un acueducto o por una concesión de aguas por la CBC. En otras noticias, el CTI de la Fiscalía capturó en flagrancia a dos hombres que tenían 451 kilos de marihuana en una casa de la zona rural de Santander de Quilichao. En la diligencia de allanamiento y registro adelantada con el apoyo del ejército en el norte del Cauca, hallaron 19 bultos grandes envueltos en plástico negro, los cuales contenían 906 paquetes de marihuana. El gobierno de Pasto entregó un parte positivo luego de la agenda de trabajo que adelantaron con delegados del Ministerio de Agricultura para concertar la remodelación de la plaza de mercado de El Potrerillo. El secretario de Desarrollo Económico y un delegado del gobierno central hablan sobre el avance del proyecto. En este momento ya estamos en lo que es la parte de finalización de las consultorías, ya hay una consultoría terminada totalmente que está en fase 3, que es la parte de vías, todo el componente de movilidad está y ya está prácticamente también finalizándose lo que es la construcción de pabellones, el diseño de construcción de pabellones, de cubiertas, de lo que va a tener la parte de módulos y obviamente el tema de concertación con la comunidad. Lo que más me llamó la atención es que hay una gran población a beneficiar, a cerca de 2.400, 2.500 personas que son las que actualmente están ubicadas, sin contar las que están alrededor. Y que otra cosa que me llamó mucho la atención es como que dentro de la misma plaza hay muchos productores campesinos que directamente son los que comercializan sus productos, no como ocurre en muchas otras plazas o, digamos, centros de abastos en donde los campesinos llegan con sus productos y tienen que vendérselo al que primero encuentren y al precio que ellos quieran. La policía de Buenaventura descubrió a un sujeto que transportaba 30 cajas de licor ilegal en un vehículo de servicio público con los vidrios polarizados. La incautación se realizó en un puesto de control en el barrio Pueblo Nuevo de la Ciudad Puerto. En total fueron encontrados 320 botellas, 72 canecas y seis garrafas avaluadas en 10 millones de pesos. El vehículo fue inmovilizado y el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Entre enero y marzo del 2019 estaría lista la remodelación del estadio de Pradera Salustio Reyes Caicedo. El mandatario de este municipio entrega los detalles de las obras. El estadio municipal se inició en mayo, aspiramos nosotros, ¿cierto?, si no hay algún tipo de inconveniente porque también hay que revisar que dentro de la ejecución de las obras no todo se da dentro de los plazos establecidos, sino que cuando hay variaciones pues se tienen que ampliar los plazos. Pero yo he sido muy preciso en manifestar que las obras como tal, que ya están ejecutándose, se entregan antes o durante el primer semestre del año 2019. Esto tiene varias profesiones involucradas dentro de los procesos, el tema arquitectónico, el tema de ingeniería, el tema eléctrico. Son muchas cosas las que componen todas las obras que se están ejecutando y que en la medida que vayan avanzando nosotros vamos a hacer en la medida de lo posible cada 15 días un informe de cómo van, cómo avanzan, qué se ha hecho. Los 60 segundos dedicados lógicamente al clásico, al juego del próximo jueves. Deportivo Cali América, un lamentable clásico, no un clásico como nos acostumbramos a ver en los años 80, en los años 70, hasta en los 90, donde estábamos disputando algo importante, donde los dos estaban clasificados, donde los dos tenían nóminas que fortalecían el pensamiento del hincha. Ahora vamos a ir a un clásico para saber cuál juega menos mal, si el Cali o el América. Con un América prácticamente eliminado y con un Deportivo Cali que cualquiera podría decir saca resultados, pero ¿a qué costo? Negando el fútbol, escondido debajo del palo. Esto es pobre lo que está representando Gerardo Peluso con el equipo verde y blanco. Ahora hablamos de que hay una posibilidad de Copa Sudamericana. Ojalá el clásico ponga a soñar de nuevo a los hinchas. Estos son los 60 segundos. Ahora hablamos de baloncesto, porque el equipo Vallecaucano Fast Break, que también juega en la Liga Profesional de nuestro país, se estrena en el Suramericano, que se está disputando aquí en Cali, con equipos de Brasil y Argentina. Programa Deportivo en 90 Minutos. En la Liga Colombiana Deportivo, Pasto cayó en su estadio ante Millonarios en el preúltimo juego de la fecha 14. Los embajadores lograron en el cierre del partido la victoria con el gol de Ayrón del Valle y mantienen sus posibilidades de avanzar al grupo de los ocho clasificados. En el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de Carreras en Bogotá, la selección Valle completa cinco medallas de oro conseguidas en la modalidad de pista que termina hoy. Mañana comenzarán las competencias de ruta. En los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, el equipo colombiano femenino de rugby logró el cuarto lugar luego de caer ante la selección de Canadá. Las integrantes del combinado de rugby fueron el único equipo colombiano de conjunto en los Olímpicos, que finalizarán este jueves. En los Juegos Universitarios ASCUN 2018 que se realicen en Medellín, Angeli Quintero, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, ganó la medalla de plata en la modalidad Catas. Los Juegos ASCUN terminarán este fin de semana. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestro portal web y redes sociales, que tiene que ver con la propuesta de ampliar el periodo de alcaldes y gobernadores dos años y medio más. Según el profesor de Derecho Comercial, Harold Montoya, las implicaciones políticas para el país, si la medida de unir las elecciones regionales y del Congreso es aprobada por la Comisión del Senado, serían positivas. Yo considero que la unificación de las elecciones es una posición y una propuesta favorable para el país. Lo ideal sería que todas las elecciones las hiciésemos el mismo día, para que de cualquier manera todos podamos discutir y hablar el mismo lenguaje. Que los actuales mandatarios tengan dos años más de gobierno es la parte de la propuesta que no sería viable. Lo que sí va a ser muy discutible es la ampliación del periodo de los mandatarios regionales, porque tenemos muchos casos que hay mandatarios regionales muy buenos, pero también tenemos circunstancias con mandatarios regionales que han tenido muchas complicaciones, inestabilidad política en ciudades como Cartagena, Buenaventura. Esa propuesta creo que no es viable. Sin embargo, para que la iniciativa sea aprobada, la Comisión del Senado deberá debatir para realizar la reforma a la Constitución de Colombia. Y sobre este tema precisamente es nuestra encuesta del día, por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si está de acuerdo en ampliarles el periodo a dos años y medio más a los actuales gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. De las 1.449 personas encuestadas, el 15% está de acuerdo con la medida, mientras que el 86% restante está en total desacuerdo. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con José Arturo Garzón, quien piensa que los mandatarios deben estar el tiempo por el que fueron elegidos. Andrés Di María se pregunta si el alcalde de Cali ha hecho algo como para alargarle el mandato. Maricielo Mendoza considera que a los gobernantes no les alcanza el tiempo para quedarse con el dinero del pueblo. Mauricio Garcés asegura que los políticos siempre buscan la forma para atornillarse en el poder. Jorge Tascón dice que lo que deben hacer es enviar a la cárcel a aquellos gobernantes corruptos. Avalón Mom no quiere ni siquiera que el alcalde de Cali termine el mandato. León no se imagina dos años más con Mauricio Armitage en la alcaldía de Cali. Y en Twitter nuestros seguidores también opinan. Un usuario que se hace llamar hincha con ínfulas DDT asegura que desde que está Armitage han sido años de retroceso para Cali. Y usted recuerda que puede seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa. Iniciamos el post del día en 90 minutos con la publicación que hizo Microsoft por la muerte de su cofundador Paul Allen. Este hombre fundó junto con Bill Gates la empresa de ordenadores y software hace cuatro décadas. Según un comunicado la causa de la muerte habría sido por cáncer en los linfocitos de sangre. Pase en su tumba. Y no creo que yo tenga tanta paciencia como el que hizo esta obra de darte. Sin duda es todo un genio. A través de la técnica Efecto Dominó hizo una ilustración combinando cartas de diferentes colores para crear lo que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas. Una clara muestra de la cultura asiática. Divino, ¿alguna vez han visto que una perra le quite el novio a una mujer? Les tengo el video donde queda demostrado que estos animales son muy territoriales. Mientras un hombre va conduciendo su vehículo, su mascota no le suelta la mano que tiene ubicada en la palanca de cambios. Atrás, en el asiento de pasajeros, estaría quien sería la novia que al parecer fue desterrada. Y este video va dedicado para todos esos hermanos que nos dan la mano cuando más lo necesitamos. Que terminan siendo nuestros mejores amigos para toda la vida. Este hermoso video muestra la preocupación y apoyo de un niño luego de que su hermanita, en un intento por encestar, se golpeara su carita con el balón de basquetbol. El niño le dio besitos, la consoló y luego la cargó para que lograra anotar un punto. Si usted tiene hermanos, taggeelos, dedíqueles este video, deles amor. Yo me comprometo a taggear a mis hermanitas. Ahora los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado abre la semana al alza. Hoy se cotiza 3.088 pesos con 78 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio abre la semana estable. Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en un dólar con 38 centavos la libra. El euro abre la semana al alza. Hoy se cotiza 3.580 pesos. La UR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotizan 259 pesos con 79 centavos. El precio del petróleo WTI bajo. Hoy se cotiza en 71 dólares con 43 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar abre la semana al alza. Hoy se cotiza 13,39 centavos de dólar la libra. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 te lo cuenta. ¿Será que Valle volverá a tener reina nacional? Pues Gabriela Tafur se está terminando de preparar para el concurso nacional de belleza y espera volver a traer la corona a nuestro departamento. Gabriela Tafur es la encargada de representar al departamento del Valle en el reinado nacional de belleza que se llevará a cabo en Cartagena. 90 minutos tiene detalles sobre su preparación y sobre los atuendos más importantes con los que engalanará la velada. Bueno, el proceso de preparación ha sido súper arduo y muy riguroso. Hemos trabajado desde mi aspecto físico hasta mi parte intelectual y emocional, que es lo más importante. Ya estamos ultimando detallitos porque ya me voy el lunes para Bogotá porque me graduo el viernes y tenemos la primera actividad de las reinas ahorita. Y ya la primera semana o los primeros días de noviembre ya estoy en Cartagena. Entonces mejor dicho ya, se acabó esto ya, ya empezó lo que es, que es Cartagena. Va a haber traje artesanal, sí. El tema es etnia. Y el vestido de gala ya está casi listo, faltan los cristales por pegar. Tiene que brillar y ya, o mejor dicho ya, ya me voy ya. También nos dio su percepción sobre las demás participantes, mencionando además cuál podría ser su compañera de habitación. Las conocí a todas en la caminata de la solidaridad, compartí con todas, fuimos varias a comer después de eso. Lastimosamente pues yo me estaba preparando en Cali, entonces pues no he podido entablar, digamos, una amistad así, por decirlo así, con ninguna porque estoy acá sola. No sé si somos 26 o 27, no sé. Ojalá me toque una roommate, yo creo que de ser par sería Tolima, que es súper querida y es abogada como yo, entonces es chévere porque pues tenemos muchos temas de conversación. Y el cantante Pipe Peláez le cerró la puerta a la cigüeña, pues se hizo la vasectomía. Sus 46 años, el cantautor Vallenato ya tiene cuatro hijos con su esposa Laura Catalina Henao. Con la llegada de Marco Peláez, su último hijo, al artista le parece suficiente el número de hijos que tiene y por eso decidió realizarse este procedimiento. La realeza inglesa sigue estando en primera plana. Esta vez el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anuncian la llegada de su primer hijo. Luego de varios rumores del embarazo de la duquesa de Soxess, la noticia fue confirmada hace algunas horas a través de la cuenta oficial de Twitter del Palacio Kensington. Y hasta aquí la emisión del sistema informativo de 90 minutos a través de su ecosistema digital. Nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente en el sur de Cali. La cita con ustedes es mañana a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico y a la una y media por aquí por nuestras plataformas digitales. Que tengan todos una feliz tarde. Chao. Chao. Chao.